Algo que está tratando Infonavit de evitar es el coyotaje. Estos intermediarios que terminaban saqueando los bolsillos del trabajador y te vendo una casa, no, no, Infonavit no vende casas. Infonavit hace créditos. Se ha hecho más flexible, ahí vamos a ver las leyes secundarias, como yo te digo. Todavía las reglas no están. Hay que verle las aristas. Tú decías hace un momento, la ley del Infonavit es una ley muy noble. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque se hizo la ley del Infonavit de la mano de los trabajadores con los empresarios. Sí, Coparmex siempre ha tenido una banca dentro del Infonavit y es donde les digo la ventaja de ser un sindicato empresarial. Si fuéramos un organismo empresarial, una cama empresarial, no tendríamos ese acceso. El gobierno poco participa. Y por eso siempre ha incidido en estos temas. Y en Coparmex siempre hemos ido a entender que no estamos peleados con nuestros colaboradores. Son parte activo. Entonces, estamos encantados. Hay una lámina más que me gustaría que corriéramos ahí, que es la final de trámites y servicios. Porque quiero comentar este tema que Infonavit, este tema, Toño. Hoy Infonavit abre una plataforma que se llama Mi Cuenta Infonavit. Ah, sí, sí. Usted búsquela ahí en internet, Mi Cuenta Infonavit. Y vamos a tener el curso mañana por cuestiones de logística. Lo vamos a hacer hasta el siguiente, pero ya lo vamos a tener aquí en Coparmex. Este tema, Toño, es fundamental. Algo que está tratando Infonavit de evitar es el coyotaje. Estos intermediarios que terminaban saqueando los bolsillos del trabajador y te vendo una casa. No, no, Infonavit no vende casas. Infonavit hace créditos hoy para compra de casa o para compra de terreno. Bueno, esta Mi Cuenta Infonavit, ahí ustedes pueden entrar directamente. Nada más tienen que saber su número de seguridad social o su número de crédito, si es que ya son acreditados. Pueden darle seguimiento a su crédito, cómo va, cuánto debo, cómo puedo pagar, cuáles son las opciones de pago, cómo puedo hacer transferencia, pagos desde Estados Unidos, Toño. Pues ya entramos a la era digital. Bueno. O si se nos están organizando, hay que felicitar a... Ahí está el trabajo de Infonavit. Muy bien. Que por cierto, un saludo al delegado Gustavo Gutiérrez Pintos, que estará viendo el programa. Sí, buen amigo. Le informamos que íbamos a transmitir los temas de Infonavit. Saludos a todo el staff.